La Secretaría de Salud Jalisco, SSJ, en coordinación con el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, HMILM, la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal, Hospital de la Mujer, y el Hospital General de Occidente, HGO, anunció las actividades que se llevarán a cabo durante la Semana Mundial de Lactancia Materna a realizarse del 1 al 7 de agosto. La coordinadora estatal del Programa de Salud Materna y Perinatal de la SSJ, Margarita Mondragón Galindo, destacó que durante esta semana se promocionará con especial énfasis la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, además de que se brindará capacitación y orientación sobre los beneficios de esta práctica. Lee también, la importancia de la lactancia materna agregó que también se ofrecerán pláticas sobre entornos adecuados para que la madre amamante a su bebé, orientación sobre técnicas adecuadas de amamantamiento y almacenamiento de la leche materna. En su intervención, la pediatra del Programa Escuela para Padres del HMILM, María de Jesús Durón Segovia, comentó que dentro de las activadas que van a realizar en la parte académica, se abordarán temas como la importancia de la lactancia materna en los prematuros, el vínculo madre-hijo a través de la lactancia y factores de biomodulación de la salud a mediano y largo plazo. Lee también, lactancia materna es en realidad necesaria, Durón Segovia agregó que también se realizará un programa de actividades sociales y culturales donde se convocará la participación de los grupos lactivistas de la comunidad del Área Metropolitana de Guadalajara, los cuales participarán en la Expo de la Vía Láctea en el HMILM a realizarse del 1 al 7 de agosto. Lo más importante y trascendental de la lactancia materna es que se requiere que se capacite a la madre. Que sea un acompañamiento permanente, que haya una empatía e interés sincero con respecto a este apoyo, resaltó la pediatra. Por su parte, la coordinadora del equipo de lactancia del Hospital de la Mujer, Isabel Cristina López Maciel, detalló que el 10 de agosto se realizará un periódico mural con fotografías de las madres amamantado a sus bebés, además de que se invitará a las madres a que participen en un evento denominado Tetada Mundial. Indicó que en el Hospital de la Mujer se cuenta con un lactario y se acepta y recibe a toda madre que desee donar leche, además de que se les brinda apoyo, orientación y ayuda psicológica. Finalmente, el infectólogo pediatra del HGO, Omar Enríquez Cisneros, dijo, la lactancia materna provee seguridad nutricional y disminuye la inequidad, ya es una opción de bajo costo. Por lo tanto, reduce la pobreza y ayuda a cumplir las metas del desarrollo sostenible que están planeadas para el 2030, las cuales incluyen reducir la mortalidad infantil, así como mejorar la salud de los niños y las madres. Añadió que como parte de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, al igual que en los otros nosocomios, se realizarán actividades académicas para capacitar al personal de salud. Además, se llevarán a cabo conferencias sobre el contacto temprano, el porteo, la importancia de cómo cargar al niño, la nutrición antes y en la lactancia, mitos de la anticoncepción en la lactancia y un taller de danza y porteo. Foto, Pixabay en esta nota, lactancia materna alivio de enfermedades.